Tu perro tiene problema de que reacciona cuando ve perros, por decir algo, que es lo más frecuente. Hola, soy Manuel de Canine Service. Ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean los más educados de la familia. Sigue mi perfil para aprender a educar a tu perro de la mejor manera posible. Pues no te vayas a las 7 de la tarde, que es cuando más perros hay, no salgas a la calle a esa hora con él. Y menos no vayas a las 7 de la tarde a un centro, a un parque recreativo de paraperros, a un pipi-can, que se llama por aquí en España, ¿no? Juega con estos dos. Ah, claro, es que yo tengo que sacar. Esto es temporal, porque mientras tú trabajas estas técnicas que te he explicado del programa de reducción de estrés, lo que vas a hacer es sacarlo a otros sitios aislados. Igual puedes coger el coche, si tienes coche, cargarlo en el coche y llevártelo a un sitio más apartado donde sepas que las posibilidades de encontrarte un perro son muy pequeñas, ¿no? De esta manera tu perro se va a ir tranquilizando. Esos momentos los puedes utilizar para ir trabajando con las técnicas. Y una vez sepáis hacer los dos las técnicas, tanto él como tú, te vas a ir a entornos. No con mucha estimulación, con poca estimulación, a probar las técnicas. Y una vez estas técnicas funcionen y el perro ya no tira tanto, ladra menos, va más relajado, vas a ir empezando, a lo que decimos los entrenadores, a aumentar el criterio de dificultad. O sea, a salir a llevarlo a otros sitios donde la estimulación es mayor. Salva y comparte con quien creas que necesita verlo.